Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Como se esperaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 8 de mayo la retirada de su país del acuerdo nuclear con Irán. Una noticia que, según algunos analistas, va a suponer un impulso para el precio del oro a corto plazo, debido a la inquietud de los inversores y su necesidad de diversificar sus inversiones. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado martes, 8 de mayo, su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, además de anunciar la entrada en vigor de sanciones nucleares contra ese país y la adopción de sanciones económicas de nivel máximo. Además, Trump calificó el acuerdo internacional, firmado en 2015, como una estructura decadente y podrida, que es completamente deficiente. La decisión del presidente de los Estados Unidos ha incrementado la volatilidad del mercado, despertando en los inversores el deseo de diversificar sus inversiones, lo que va a permitir una subida a corto plazo del precio del oro, que es un activo muy apropiado para estas situaciones. Según un informe de la consultora financiera de Beregrup, firmado por su responsable de estrategia de inversiones, Tom Elliot, el precio del oro va a subir mientras los mercados digieren las noticias de Estados Unidos y las posibles crisis geopolíticas que esta decisión vaya a generar. Debido a la severidad de la postura del presidente estadounidense, al menos a corto plazo es probable que el oro y el dólar suban a la par, ante el temor a que se desencadenen nuevos conflictos en Oriente Próximo. Y los activos de mayor riesgo, en especial las acciones y los mercados de créditos, van a debilitarse. El petróleo, por su parte, también va a experimentar una importante subida, señala el informe de Beregrup. Los analistas de la consultora estiman también que la subida podría continuar a medio y largo plazo si Irán decide adoptar una postura más agresiva. Creemos que Irán va a seguir comportándose como un socio responsable y a seguir trabajando con Rusia y con los países europeos, para enfrentarlos a los Estados Unidos, si adoptan una postura más agresiva, el petróleo, el oro y el dólar subirán considerablemente. Desde la consultora señalan que eventos geopolíticos como estos subrayan la necesidad de que los inversores se aseguren de diversificar sus inversiones entre diversas clases de activos, sectores y regiones geográficas, para mitigar los potenciales riesgos que amenacen a sus beneficios.